Buenas gente, hola soy angeloso69 y estoy aquí para presentaros un nuevo capítulo de hazle caso al friki. Venga, ¡vamos para allá! Vale, ya hemos vuelto de publicidad y eso que no tenemos. Vale, os quiero enseñar hoy una app que está bastante guay en ese sentido porque permite hacer que vuestro teléfono, sea cual sea, se convierta con una pantalla en 3D sin necesidad de gafas. Sí, lo que se oye y se lee. Un teléfono se convierte en 3D sin necesidad de gafas. ¿Cómo? Bueno, pues solo tenéis que mirar lo que sigue el vídeo. Seguid, seguid, no os vayáis, eh. Soy pesado, pero bueno, vale la pena. Bueno, aquí tengo el teléfono que normalmente uso un Q-box Power 6000 que tiene 6000 de batería, 8 procesadores, 6 GB de RAM, 128 internos, ampliable a 512, entonces una ampliada a 512, por supuesto. El lector de huellas que es rapidísimo, desde que le pones el dedito y todo esto. Y bueno, y una pantalla de 6,3. El precio, 177 euros. No hace falta gastarse 1.600 euros en un teléfono porque por ese precio de copas, 4K pantallas de 55 pulgadas, 4K Smart Tv. En fin, pero bueno, al menos que me sobrara la pasta, no lo haría. ¿Qué es eso? Bueno, sí que me sobra. Bueno, os quiero enseñar esto. ¿Veis? Es un efecto en 3D. No sé si se puede apreciar bien en el teléfono o si los focos le hacen la cámara o cosas con el estilo, pero si veis correctamente, según muevo yo el teléfono, el fondo se está moviendo. ¿Veis? Ahora me estáis viendo los ojos a la chica, pero si lo pongo así, ya no le veis los ojos. Se ha ocultado detrás de las aplicaciones. Depende cómo lo coges, a veces se ve el teléfono, otras veces no se ve y cosas por el estilo. Si cambiamos a una pantalla que está vacía, podéis ver mejor el efecto. En realidad son tres planos, uno de fondo, uno medio y uno principal, aunque aquí solo están utilizando dos. Pero bueno, puedes ver que se mueve y da un efecto realmente bestial. No gasta casi batería y bueno, y el teléfono cuando lo miras te gusta más. Es el mismo efecto que hace Facebook con las fotos que se toman con el Huawei Pro 20 y con el iPhone de última versión. Todos los que tienen dos cámaras normalmente, cuando hacen estas fotos y las subes a Facebook, se ven así. Bueno, pues esto mismo lo puedes hacer en tu teléfono. Puedes utilizar los miles de wallpapers que ya hay de este programita, que se llama 30 para jazz wallpapers, no sé qué. Hay 400 nombres parecidos. Pongo el link en la descripción del vídeo para que podáis verlo. Y pues es realmente bueno. Ojo, no es gratis. Vale 99 centímetros. No sé si ya os lo he dicho antes, pero como he grabado antes de este vídeo, porque siempre sale mal, ya estoy harto. Y es esto. Pero esto con un teléfono de gama media alta. Yo lo echaría de alta, pero por el precio es que no lo puedes echar. Pero bueno. Pero ¿qué pasa si lo hacemos con un teléfono de gama alta? Bueno, vamos a utilizar un Galaxy S7. Yo tengo varios porque los uso para grabar, porque tienen una cámara realmente bestial y graban en 4K y se pueden encontrar por ahí de 140 a 170 euros. Más barato no encuentras una cámara y le puedes ampliar hasta 200 gigas. Es decir, está bastante bien para aunque sea anticuillo. Porque lo considero todavía muy caro gastarse dinero en el S8, en el S9 y ya no te digo la serie. ¿Qué es esto? Bueno, pues este teléfono como es de gama alta, tiene una serie de cosas que es diferente al resto de los otros teléfonos. Como podéis ver, aquí la pantalla además se mueve. Es decir, utiliza lo que es la famosa pantalla infinita de Samsung, que es esto. Que podéis hacer pantalla más grande de lo que es la pantalla, cosa que no se puede hacer en los teléfonos. No sé si cuando se mueve, podéis ver el efecto de que hay estrellitas y cosas por el estilo. Aquí sí que han utilizado más el tema de las tres capas. Han utilizado una capa de fondo, la capa del medio del planeta y las estrellitas que pasan por encima. Pero ya podéis ver el efecto que es un bajo. El programa vale 99 céntimos, el link lo tenéis debajo. Yo no tengo comisión, aunque yo pagué un céntimo por él. No sé si será por los millones de followers que tengo y ese tipo de cosas. Pero yo creo que vale la pena. Es una buena app, no te come la batería y da un efecto realmente bueno porque parece que el teléfono se vuelve en 3D sin necesidad de gafas. Venga, pues ya os lo he contado. Ahora lo único que tenéis que hacer es esperar al nuevo capítulo de este caso al friki. Porque recordad, aunque yo sea un chocho viejo, como dicen ya por ahí, cosas por el estilo, vale más la veteranía que la belleza joven. Porque esto que hay aquí arriba no lo tienen ninguno de los youtubers, de estos modernos y cosas por el estilo que van pegando grititos y esas cosas. Aquí todo lo que hay es inteligencia. Y la inteligencia siempre os dará a conocer más cosas de las que en realidad se suelen conocer leyendo un manual o haciendo cuatro pruebas con un teléfono. Así que nada, me despido por hoy y en la próxima pues ya veré que otra chorrada me invento, pero muchas hay, porque tonterías tengo todas las que quieran y alguna más para enseñaros y además las he utilizado, que es la ventaja. Ala, abrazos para ellos y besitos para ellas.